No es nueva nuestra preocupación de este grupo por la realidad de las familias madrileñas que sufren la pobreza energética. Hace unos meses se aprobó una proposición de mi grupo dirigida a combatir esta situación que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad con dos objetivos fundamentales. Garantizar el suministro de gas y electricidad imprescindible para asegurar una vida digna asociada a la vida habitual a un coste asequible para el consumidor vulnerable y prohibir la desconexión en periodos críticos. A esta iniciativa hemos de sumar las enmiendas presentadas a los presupuestos y las medidas recogidas en el acuerdo por el que aprobamos sus presupuestos de este ejercicio. Por otro lado, el Gobierno de la Nación finalmente ha definido la figura del consumidor vulnerable y ha abierto la puerta a la intervención de las Administraciones locales para dar respuesta a este problema acuciante. También disponen de un estudio realizado por Ecologistas en Acción de Madrid para este Ayuntamiento sobre pobreza energética en la ciudad de Madrid, en el que cuantifican las necesidades y también la población diana. A día de hoy podemos afirmar que este equipo de Gobierno dispone de todos los instrumentos para dar respuesta a un problema que cada invierno se convierte en drama en algunos hogares. De todos los instrumentos parece, excepto de los fundamentales, que son la voluntad política y la sensibilidad social. Siguen remitando las exiguas ayudas que conceden para hacer frente a pagos puntuales de suministros eléctricos mediante las saturadas ayudas de urgencia y especial necesidad, incumpliendo los acuerdos de Pleno porque no se reúnen las condiciones para dar soluciones a este problema. Y me permito recordarles brevemente que el Pleno aprobó expresamente. En el punto uno, dotar y poner en marcha una línea de ayudas específicas destinadas a asegurar los suministros básicos en los hogares declarados vulnerables. Y en el punto tres, dotar una partida presupuestaria para facilitar ayudas que hagan frente a los consumos puntualmente elevados de las familias con capacidad económica suficiente, pero que afrontan un momento puntual de dificultad. Todo ello está incluido en el acuerdo por el que prestamos apoyo a sus presupuestos de este año y no han cumplido. Pueden firmar convenios con las empresas para impedir los cortes de suministro y no lo han hecho. Tienen la obligación de proteger y auxiliar a los ciudadanos más desfavorecidos y especialmente a los que se encuentran en riesgo de exclusión social y no lo están haciendo. A estas alturas del mandato nos cuesta encontrar las diferencias entre las políticas sociales que aplica su Gobierno progresista y las que aplicaban los gobiernos del Partido Popular. Y termino, señora presidenta. Está bien que ustedes firmen alianzas con otros ayuntamientos, como hicieron este verano, para exigir al Gobierno que ampliese el bono social. Pero más allá de la foto y el titular de prensa deberían remangarse y empezar a trabajar en serio, a tomar medidas que resuelvan problemas. Deberían empezar a demostrar, si es que la tienen, sensibilidad social y, sobre todo, voluntad política. Muchas gracias.